En 1957, la localidad de Granadilla cambió su vida. En sus proximidades se construyó el embalse de Gabriel y Galán. Este hecho supuso su expropiación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la emigración de sus habitantes. Gente que se fue aún siendo niño y a los que su marcha a otras localidades dejó una huella imborrable en sus vidas. Aquí nació el pintor y escultor Enrique Jiménez Carrero. Medio siglo después, volvemos con el artista a la casa que le vio nacer. Yo pienso que si yo no hubiese nacido en Granadilla, posiblemente a lo mejor me había dedicado a la pintura, pero no hubiese tenido las referencias que tengo y que aparecen en mi arte y que me llenaron tanto y que siempre me tienen obsesionado como era la marcha de Granadilla. Enrique Jiménez Carrero Enrique Jiménez Carrero empezó a dibujar con cuatro años. Dibujaba lo que deseaba tener y entonces no tenía, juguetes. En su trayectoria profesional esa referencia, como otras, han sido una constante. La carta a los reyes, sus zapatos, los azulejos sobre los que se deslizaba el coche que nunca llegó. Es lo que el autor llama códigos de identificación, que el espectador reconozca su obra, entre otras, aún sin ver su nombre. Esos códigos de identificación casi todos parten de aquí, de Granadilla. De hecho, las miradas, en mis primeros cuadros recuerdo mucho las miradas a través de las puertas, como acechando, como no queriendo abandonar el sitio donde había nacido la gente. Esas miradas tristes, a veces lagrimosas, ese apartar el visillo como para que no te vean, como si te estuvieses escondiendo para no tener que abandonar tu casa. En sus inicios Jiménez Carrero se aferra al paso del tiempo y a los recuerdos. Y lo refleja en sus pinturas con el cuadro dentro del cuadro. Combina lo real con lo onírico. Y según los críticos, hace pensar al espectador cuando se coloca delante de una de sus obras. Carrero consigue, insisto, crear enigmas. Es decir, el espectador al ver un objeto o al ver una pintura se pregunta algo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué alegoría? ¿Qué metáfora nos quiere transmitir? A principios de los 60, Jiménez Carrero se marchará a Alagón del Río con sus padres. Desde donde emigra para cursar bachillerato a Plasencia y después a las Escuelas de Bellas Artes de San Fernando y Tenerife. En Madrid, el destino le vuelve a colocar enfrente de una historia semejante a la suya. Cuando llego a Madrid, al mes aproximadamente de llegar a Madrid, me encuentro con un pintor casualmente de León y de un pueblo que había pasado algo parecido a esto que fue Riaña. Y entonces por ese contacto, ¿y tú de dónde eres? Pues de un pueblo que se expropió, que hubo un pantano. Ah, pues yo estoy en la misma. Y encima ellos estaban en la circunstancia de que su pueblo quedaba sumergido en las aguas. Y en esa época era cuando luchaban para que esa presa no se hiciese porque quedaba enterrado a su pueblo. Y él, que ya era pintor y ya llevaba una trayectoria importante a lo largo de la pintura en Madrid, pues me invitó a que le acompañase a montar alguna exposición con él. Y ahí fue donde yo definitivamente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era eso. El pasado mes de enero, el pueblo que le acogió le ha devuelto su agradecimiento, haciéndole hijo predilecto. Y muestra de su bondad es la escultura que ha regalado a sus paisanos. Instalada en la plaza de Alagón del Río, proyecta conceptos parecidos a los de la pintura. En la pintura, insisto, es el color, la luz, el tiempo, las sensaciones, el vacío, pero en la escultura es más bien lo que rodea la escultura. No la escultura en sí, no las calidades de la propia escultura, sino el espacio donde la ha colocado o esa relación del entorno con el propio objeto. Son criterios muy distintos. El carrero pintor ha evolucionado dentro del realismo mágico en el que todos los expertos de arte le enmarcan. En esa evolución cobra más vida si cabe el color. Y el rojo se hace más intenso, contundente, pero al mismo tiempo aterciopelado. El lugar de la sangre divina derramada es el agua lo que sale del vaso y del cuadro. Y le sirve para reinventar a los clásicos. ¿Qué pasaría si reinventásemos un clásico? ¿Qué pasaría si yo cojo una escultura de la piedad de Miguel Ángel o de la Madonna de Miguel Ángel? Y ahora eso está hecho en mármol, yo me lo voy a llevar a la pintura. Y voy a jugar con el cuadro dentro del cuadro, que era un elemento muy dado ya en mi pintura. Y que es un elemento muy usado en el teatro, en el cine, en Woody Allen, lo hemos visto hace poco en películas suyas. Truffaut, Shakespeare, muchísima gente ha utilizado el teatro dentro del teatro, el cine dentro del cine. Yo utilizo la pintura, el cuadro dentro del cuadro. A partir de ahí surge la nueva etapa, creando unos fondos neutros, neutros entre comillas, que son esos rojos, para que la figura destaque e intente con ello, a través del color, buscar una tridimensionalidad que ya buscaba él con los objetos encontrados al pegarlos en los cuadros. Su última exposición ha sido en Plasencia. Aparte del rojo, Carrero sigue sin desprenderse de sus códigos, como el cuadro saliendo del cuadro. La niña jugando delante de la seoplacentina. No puede ni quiere deshacerse de sus recuerdos, que siempre le llevan al inicio, a la otra vida, a Granadilla, a sus calles y a su escuela, hoy convertida en museo, como el resto del pueblo. Es empeñar su vida en mostrar su otra vida, resume Jiménez Carrero. El recuerdo de la despedida. Los abrazos de hijos de padres, de familias enteras que se tenían que marchar y se despedían. Era casi como un funeral. Se reunía toda la gente en la puerta de la villa, que es la puerta de salida del pueblo, y toda esa gente despedía, con pañuelos en manos, limpiándose las lágrimas, a la gente que sin querer se tenía que marchar de aquí. Es curioso que luego el título que le han puesto a la rehabilitación de estos pueblos es rehabilitación de pueblos abandonados. Yo creo que en el caso de Granadilla no es correcto. Sería rehabilitación de pueblos obligados a abandonar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.